mis amores tengo un debate aquí me están diciendo que estos números que están aquí supuestamente estos números que están aquí tengo un debate porque yo solamente encontré cuatro me dicen que esto que está aquí tú puedes conseguir hasta 10 números pero realmente yo lo que encontré fueron solamente cuatro obviamente se ve el 6 el 9 el 4 y el 1 eso fue lo que yo encontré y creo que el 8 pero no encontré más negro que hasta 5 más 5 pero me dicen que hay 10 números bueno les voy a dejar la foto y ustedes me dicen en los comentarios a ver si realmente hay 10 números aquí yo no los conseguí vamos a ver si ustedes pueden familia mil bendiciones tienen la y compartan y y Gracias.